Y el Centro Cultural Borges reabre sus puertas y a partir de hoy y de miércoles a domingos de 14 a 20 horas el público va a poder entrar con entrada libre y gratuita para poder disfrutar de una nueva programación que ofrece el Centro Cultural que fusiona la danza, el teatro, el cine, artes escénicas, hay también un ciclo de conferencias bueno, un montón de programación que está ofrecida al público de miércoles a domingos para que el público también pueda disfrutar de los artistas y viceversa también y nosotros tenemos nota con Maño, Constantino y Salvatierra, la compartimos Estoy fascinada con ser la primera invitada al espacio de fotografía que se llama Boque me parece que el arte no demuestra nada, básicamente yo lo que hago es investigar tratar de visibilizar señalando cartografías de la Argentina en este caso de zonas de extracción de recursos naturales y alimenticios de nuestro país entonces van a encontrar minas de cobre, de plata, de litio, de campos de petróleo ¿Cuáles son los materiales que utilizas para hacer tu trabajo? Bueno, mira, yo trabajo con Google Earth y con mapas satelitales y también con software de postproducción de imágenes y esas imágenes son copiadas en papel fotográfico Mi nuevo trabajo que tiene que ver con la naturaleza, que la vemos todo el tiempo pero no logramos conectarnos con ella, entonces en este caso es un gran bloque de tierra que está como patas arriba y que todas las flores y las ramas crecen hacia abajo y bueno, y las raíces crecen hacia el cielo y apreciar la belleza de la flor de lo que es la cosa más hermosa de la naturaleza, del mundo vegetal Luce Mala, Luce Buena, viene porque en el Guerno de Luido, en el Valle Carchaqui, donde tengo mi casa ayer hay mitos y leyendas, ¿no? y bueno, la idea fue revitalizar la raíz en mi obra entre mitos y leyendas, luces malas y luces buenas por eso decidimos ponerle ese nombre, luces malas y luces buenas que son las que aparecen en el campo como fuegos válidos, ¿no? Y seguimos entonces con la seguidilla de los artistas que se unen para regalarnos canciones esta vez es el caso de Ian Lucas y Axel que se unieron porque hoy acaban de lanzar este tema de cero se llama y en el videoclip hay una participación muy especial de Zaira Nara el objetivo tal vez de este tema es reunir diferentes públicos como por ejemplo el de la música, el de los influencers y el del modelaje porque bueno, Ian Lucas viene, proviene del mundo del influencer es uno de los influencers más conocidos de Latinoamérica Axel, ni hablar, ya sabemos de su carrero musical y Zaira Nara también la conocemos como modelo, como conductora bueno, ellos tres se reunieron en este videoclip que está sonando ahora que se lanzó hoy a las 20 horas y que ya es un furor tremendo Zaira Nara entonces en la participación de cero, Ian Lucas y Axel de estreno como dos desconocidos ¡Gracias!